El trabajo y dedicación ha puesto el nombre de México en alto, muy en alto, en la aviación nacional e internacional, por su importante y singular trayectoria que le orgullece a todos los mexicanos. Demos un fuerte y cálido aplauso al ingeniero Roberto Coelho. Muchísimas gracias y quiero recordar una frase que siempre tuve presente de alguien que dijo que nadie sin afán y arduo a fatiga pudo arrancar las palmas de la gloria. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.